Hace 16 años perdí a un ser amado, el cual, como muchos lo entenderán, no es fácil olvidar a alguien, más bien no lo olvidas. Me costó mucho trabajo puesto que no pude, no podía llorar, no sé por qué, por qué razón, no sé, para asimilarlo me costó trabajo. Un día en mi cuarto me senté y comenzé a escribir una canción, la cual iba por título Espera Corazón, y yo me sentía solo, eso es lo que pasaba, entonces comenzó la canción así. La soledad se cuela por mi alma y la nostalgia me ha clavado una daga. Camino errante por los mismos rumbos, tratando hallarte en el recuerdo más profundo. Eres toda la riqueza de mi vida, con tu sonrisa y tu mirada tan divina. Hoy que no estás, a esto no le llamo vida, son sentimientos los que ahora me dominan. Solo te pido hoy, que allá donde tú estés, que esperes corazón, que yo te alcanzaré. Y mientras cada instante de mi vida, aquí en mi corazón te guardaré. Una lágrima resbala en mi vejilla, al recordar aquellos juegos de canicas. Aquellas tardes que pasábamos charlando, y aquel abrazo si acaso estaba llorando. Como olvidar tus cabellos como nieve, que reflejaban el cansancio de tus pasos. Aquellos cantos, aquellos cantos, esos bailes que eran tantos, y las risas que soltábamos del diario. Solo te pido hoy, que allá donde tú estés, que esperes corazón, que yo te alcanzaré. Y mientras cada instante de mi vida, aquí en mi corazón te guardaré. No pierdas la paciencia corazón, que pronto yo algún día te alcanzaré. Y mientras cada instante de mi vida, aquí en mi corazón te guardaré. Pues espero que les haya gustado mucho. y quise compartirlas con ustedes hoy es aniversario luctuoso de esta persona de este ser querido que tanto no hace falta bonita tarde les mando muchísimos saludos a todos mis donomaniatics